Sigue subiendo la temperatura, va a ser mucho calor, ya lo dijo Gustavo Schopp, durante el fin de semana también. El gusto de saludar, hoy vamos a compartir dos desayunos, el primero es con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional electo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Al contrario, la verdad que es un gusto recibirte. Bueno, hemos charlado antes de las elecciones, no lo habíamos hecho post-elecciones. A ver, ¿cómo han sido las actividades? ¿Desde conocido el resultado? ¿Cómo fue esa jornada? ¿Y qué fue ocurriendo después? Bueno, ustedes saben que después que termina esa jornada, la jornada de una elección, en este caso una elección presidencial, siempre es muy importante, la verdad que hay que destacar que a pesar de algunos detalles, se desarrolló con toda normalidad. Eso es bueno principalmente por lo que uno ve que está sucediendo en otros países del mundo y de la región. En la Argentina el proceso electoral terminó siendo un proceso razonable, normal, con un buen inicio, un buen amagre de transición, que ahora parece que está un poquito congelado, podemos hablar de eso luego. Pero además luego viene toda una tarea que no se ve, pero que es muy intensa, que es el denominado escrutinio definitivo. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ser el distrito que reúne casi al 40% de los electores, terminó hace apenas 48 horas, cuando nosotros conocimos el resultado definitivo de muchas provincias, hace ya varios días. Y en eso se trabaja, en eso se trabaja muy intensamente, en este caso en la ciudad de La Plata, donde se realiza el recuento definitivo. ¿Hubo mucha diferencia? Pregunto, porque en algún momento se hablaba de supuestas maniobras. No, 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 no. ¿Cuánto comenzaba justamente? No hubo diferencias sustantivas. La prueba más tajante de eso es que ustedes no han tenido ninguna novedad en materia informativa, no la ha habido en Tandil, no la ha habido en la provincia de Buenos Aires en general, ni en todo el país, salvo algún detalle en particular que tiene que ver con las definiciones muy apretadas en cuanto a poca cantidad de votos de diferencia en algunos municipios. Es el caso, por ejemplo, de Roque Pérez, donde Cambiemos o Juntos por el Cambio había en principio ganado por 8 votos y terminó detrás del peronismo por 7 votos, algunas situaciones que han generado polémica, como en el caso de Maipú, pero en cualquier caso les diría que se ha desarrollado con absoluta normalidad todo el comicio y el recuento de los votos. Ya desde, bueno, conocidos los resultados y confirmada el ingreso al Congreso de la Nación por parte de Topo Rodríguez, ya sé que has estado trabajando mucho en algunos proyectos y ayer con varias reuniones aquí en la ciudad de Tandil, varios encuentros, contanos un poco qué es lo que ha pasado. Efectivamente, nosotros cuando estuvimos en la provincia de Buenos Aires pudimos lograr con el apoyo de la comunidad de Tandil, que es realmente quien pudo lograr ese hecho, recuperar el tren de pasajeros desde Constitución a Tandil. Y la verdad que digo con toda claridad que fue la comunidad de Tandil, porque lo único que hicimos fue darle un empujoncito a una fuerza histórica que había estado trabajando durante muchos años en Tandil, que no había encontrado, si ustedes quieren, los canales de la política para terminar de impulsarlo. Y eso fue muy importante, no sólo por el hecho de recuperarlo, sino por lo que vino después. Un servicio que funcionó con regularidad, con buena calidad de servicio, con buenos precios, y que permitió, además de abaratar los costos para un segmento de pasajeros que lo necesitaba, generar algunos hechos simbólicos que también hay que tener en cuenta a la hora de poner la mirada en un presupuesto que se va a invertir, por ejemplo, para recuperar el tren. ¿Cuánto vale que un niño por primera vez, que un chico por primera vez se suba a un tren con su abuelo? ¿Cuánto vale que una familia o un jubilado pueda viajar el fin de semana, gratis, ese jubilado, desde Tandil a Gardei y a Vela? Yo sé cuáles son los beneficios de eso, pero también se puede medir económicamente. Porque en Gardei y Vela se había conformado una corriente de trabajo y una corriente económica y comercial que permitía a artesanos, a pequeños productores, a pequeños comerciantes, ir generando alternativas económicas que de ninguna manera resolvían el problema de fondo, pero que significaba un ingreso y una movilidad productiva a esos pueblos que también son pueblos turísticos, además de productivos. Y además, un punto en el que hay que reflexionar de manera permanente, en el mundo, no en Argentina, en el mundo, los trenes de pasajeros cumplen una función social y por lo tanto, su análisis en términos de costo-beneficio no debe obtenerse como el resultado de lo que se pone versus lo que se recauda, sino el impacto positivo que genera en otros órdenes de la vida pública. En función de ese convencimiento, yo estoy convencido, y ayer he mantenido reuniones durante todo el día con distintos sectores que conocen de esta materia, estoy convencido que podemos recuperar el tren desde Constitución a Tandil. Y yo desde la Cámara de Diputados voy a trabajar para que vuelva el tren a Tandil, y eso lo vamos a hacer desde esa banca de diputados nacionales que es de Tandil, y que es de la Provincia de Buenos Aires, sin ningún color político, convocando a todos y aprovechando esta oportunidad para presentarle un proyecto serio, sustentable, con fundamentos, a las nuevas autoridades del Gobierno Nacional que asuman a partir del 10 de diciembre, y en particular a quienes estén a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, porque como ustedes saben, ya ahora los trenes de la Provincia de Buenos Aires pertenecen, o mejor dicho, son administrados por el Gobierno Nacional a través de trenes argentinos que depende del Ministerio de Transporte de la Nación. Independientemente del tema político, indudablemente hay un cambio de signo político que eso puede llegar a beneficiar, teniendo en cuenta que el signo político que viene es el que había reimplantado el servicio, ¿no? No, eso está bien, pero vamos a ser sinceros, nunca estuvo muy entusiasmado el peronismo de Tandil con el regreso del tren en su momento, pero yo no quiero mirar para atrás, tampoco estuvo muy entusiasmada la municipalidad en su momento, y no tenía obligación de hacerlo, pero no miremos para atrás. Y yo quiero ser muy claro en esto, el cambio de gobierno es una oportunidad, pero no lo manejemos por signo político, planteémoslo como una necesidad razonable, actualizada, no nostálgica, sino de futuro, de Tandil y la zona. Porque esto es el tren a Cañuelas, a San Miguel del Monte, a Las Flores, a Rauch, a Tandil, a Garreia Vela, se puede extender a Benito Juárez, podría llegar a González Chávez y podría terminar en Tres Arroyos. Bueno, te iba a comentar respecto a, no sé si por esa vía, pero por otra, hay proyectos o por lo menos intenciones, y ahí sí el gobierno local estaba bastante interesado, y esto puede ser un gran puntapié para hacerlo, de la posibilidad de volver a llegar a Quequén con el tren. En principio, tren de carga, pero bueno, una vez que está habilitada la vía... Por supuesto, el tramo desde Tandil, pasando por Fulton, Aparefu, San Manuel, luego Lobería, y luego Quequén es un tramo que no requiere demasiada inversión y que puede ponerse en marcha con una inversión alcanzable, una inversión razonable, para permitir la salida de los granos del puerto de Quequén, o mejor dicho, la entrada de granos al puerto de Quequén. Y eso no compite con el transporte terrestre, no hay un conflicto con los camiones, porque si el escenario evoluciona, Rodolfo nos va a corregir si nos equivocamos, y es un gran conocedor del tema, si el escenario evoluciona como creemos que tiene que evolucionar, que es que la Argentina aproveche y maximice su capacidad exportadora en materia de granos, porque además necesitamos ingresos de divisas, el puerto de Quequén va a estar mucho más demandado en materia de transporte por vía terrestre, y no va a dar abasto. Y el tren permite complementar esa actividad de transporte del puerto hacia y desde la producción agropecuaria. Exacto, además dicen que el puerto de Quequén es el puerto del futuro, a raíz precisamente de nuevas obras que se están realizando, más calado, digamos que se puede cargar más. Yo estuve hace 30 días en Quequén, dialogando con el sector productor de cereales, con el sector portuario, con transportistas terrestres, y además de lo que vos bien señalás, en el sentido de que se están haciendo inversiones y modernizándose el puerto, no hay que perder de vista quien ha sido elegido como intendente de Necochea, es quien hasta ahora maneja, administra el puerto, el consorcio del puerto de Quequén. Vamos a seguir charlando después de la pausa, dice un fuerte abrazo desde Federación Agraria para el Topo, dice lo mejor para su nueva etapa como legislador, un gran ex ministro. Bueno, muchas gracias, hay que mirar para adelante en materia de campo también. Ahora vamos a hablar de campo con Alejandro Topo Rodríguez para ver, bueno, porque se especulaba, se hablaba, sobre la posibilidad de que tenga un papel importante en lo que va a ser la comisión de, hoy sería de agroindustria, veremos qué nombre se le da a partir del 10 de diciembre. De este y otros... Recordamos la información, bueno, lo que tiene que ver con el trágico desenlace de la historia que había comenzado ayer por la tarde en una cantera de la Movediza, concretamente en las primeras horas de la mañana de hoy se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Sánchez, un chico de 14 años que lamentablemente había caído en las aguas de la Cava. El hallazgo del cuerpo sin vida fue realizado por buzos que estaban trabajando desde las 5 y media de la mañana en el lugar y evidentemente es una noticia que enluta a toda la comunidad. Tremendo. Bueno, seguimos con Alejandro Topo Rodríguez, está compartiendo el desayuno con nosotros, el primero de los desayunos de hoy, diputado nacional electo por consenso federal, dice aquí el Conejo Almedo, dice, informalo al señor entrevistado que fue una decisión política lo que dejó a Tandil sin ese servicio esencial, estamos hablando del tren, y que se reclama en una ciudad turística, dice el tren ya, los cargueros van y vienen sin problemas y como todo se necesita restaurar, y desde Ramal, desde la época, dice, Ramal que para, Ramal que cierra, fue un atentado contra el servicio de trenes, dice, si se quiere, mañana puede volver el tren a Tandil, un poco en consonancia con lo que decía el Topo en el bloque anterior. Efectivamente, le agradezco el comentario, efectivamente son decisiones de carácter político, hubo una decisión en el mes de junio de 2016 de cerrar el servicio, el servicio nunca más volvió, nos lo quitaron y hay que trabajar para que nos devuelvan ese servicio. Permitime recordar, Alejandro, que el sector político que tomó la decisión hizo referencia a un informe técnico y que a viva voz se manifestó de que en ese informe decía que no estaban en condiciones técnicas las vías. La realidad es que el informe al que pudimos leer no hacía referencia al Ramal de Tandil. Efectivamente, nunca hubo ninguna observación en ese informe de la Auditoría General de la Nación respecto del Estado, tanto del material rodante como de la infraestructura de vías del tramo de constitución a Tandil. Hay solo una referencia en esas 4.000 páginas del informe de la Auditoría General de la Nación. Dice que Tandil debería haber tenido más frecuencias porque podían hacerse. Entonces, yo no critico a nadie, no quiero hacer de esto una crítica de carácter político, quiero mirar hacia adelante. Es cierto que las condiciones de las vías y las condiciones del sistema de comunicaciones en general permitirían rápidamente volver a tener el servicio, habría que hacer algún tipo de inversión, no muy importante, pero de eso se trata el presupuesto nacional. El presupuesto nacional va a tener 6 billones de pesos, lo repito, 6 billones con velarga. ¿Un millón? Un billón es un millón de millones. El presupuesto nacional va a tener 6 billones de pesos y el área de transporte va a andar alrededor de los 100.000 millones de pesos. En ese contexto, hacer un esfuerzo de inversión para recuperar el tren a Tandil o desde Constitución a Tandil, Vélez y Gardei, no mueve el amperímetro del presupuesto nacional y hay que invertir para tener ese servicio, por supuesto, y los fondos están, no hay excusa al respecto. Se requiere una decisión política. Muy bien, estamos conversando con el diputado nacional electo Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, como diputado nacional, en algún momento anduvo circulando alguna versión en el sentido que podría llegar a ser titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Bueno, ¿cómo valora este tipo de versión que circule? Evidentemente, habla a las claras del peso que tiene su nombre, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que son, lo que vos decís, versiones. La verdad, que son solo versiones y no hay que engancharse en eso. Sí, hay que tener propuestas, proyectos, ideas y diálogo con el sector productivo más importante de la Argentina que hoy es el sector agroindustrial y en ese camino he venido y sigo manteniendo diálogo sobre la agenda futura. Nuevamente, creo que hay que mirar hacia adelante. Lo peor que le puede pasar a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires es que alguien se enganche con reavivar las broncas del pasado. Eso ya se terminó, hay que mirar hacia adelante y hay que tener sobre la mesa dos realidades. La primera es que el campo es el sector más dinámico que puede seguir generando inversión, ampliar y sostener la capacidad exportadora de la Argentina para el ingreso de divisas, pero también, y este es un punto importante, producir alimentos. Y en la Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, por un lado se maneja la alimentación y por otro lado se maneja la producción. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es un departamento que se ocupa, obviamente, de la actividad agroindustrial, pero también de la nutrición. Y para este año, 2019, tuvo un presupuesto de 150.000 millones de dólares. El 70% de ese presupuesto estuvo asociado a programas de nutrición. Es decir, que el que produce no solo genera divisas, sino que genera las condiciones también para la alimentación y la nutrición. En la Argentina, en los últimos cuatro años, se consumen 41 litros menos de leche por persona. Entonces, quien produce también debe ocuparse, además de sostener la capacidad exportadora, de generar las condiciones para la alimentación. Y en ese contexto, me parece que ambas cosas pueden funcionar de manera virtuosa. En una época, se hablaba de atender a la mesa de los argentinos y no exportar. Hoy, hay una euforia exportadora, pero sin atender el consumo de alimento interno. Ambos, y sin conflicto, tienen y pueden caminar juntos en el horizonte que se viene productivo de la Argentina. En ese marco, ¿cuál crees que puede ser tu trabajo en la Cámara de Diputados? Justamente, en el apoyo al campo. Lo decían hace un ratito desde la Federación Agraria, un sector que agrupa no a los más grandes terratenientes, sino aquellos que, pese a tener campo y de tener un espacio de tierra muy costoso, si lo va a vender, pero a veces complicado para producir, ¿cómo estimás que se puede trabajar en ese sentido? Hay que ir con propuestas muy puntuales, que además no son ningún descubrimiento, sino que es lo que la mujer y el hombre del sector agropecuario hoy están necesitando. Lo primero es tener acceso al crédito en serio. La Argentina perdió hace algunos años la capacidad de darle al que invierte para producir la ventaja de tener o la condición de tener un crédito accesible, que además es un crédito virtuoso, porque como el que invierte en el campo lo hace para producir, automáticamente apenas produce y comercializa, devuelve, y eso genera una circulación de moneda, una circulación de dinero que hace virtuoso el circuito económico. Hoy con las tasas de interés que hay es imposible generar condiciones para el endeudamiento y la inversión, salvo aquellos sectores que están muy ligados a la exportación y que tienen sus ingresos, es decir, sus créditos en dólar y que pueden devolverlo también en esa divisa. Lo otro que hay que trabajar es en que haya mesas de diálogo específica por cada sector y por cada área, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial. Todo lo demás, el hombre y la mujer del campo sabe lo que tiene que hacer. No necesita que el gobierno le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que le genere las condiciones para invertir, para trabajar y obviamente para también ir aprovechando esta nueva etapa del campo argentino, que lo hace tan distintivo a nivel internacional, que es su enorme capacidad de aprovechar la evolución de la ciencia y la tecnología y aplicarla a la producción. Hoy no hay una frontera bien clara entre lo que es ciencia, industria y campo, porque ese conglomerado constituye un sistema productivo virtuoso que nos diferencia para bien de muchos sectores agropecuarios en todo el mundo. Imagínense lo que está pasando hoy en Europa, por ejemplo. En Europa hay un excesivo proteccionismo de un campo, de un sector productivo que es ineficiente comparado con nuestro sistema productivo argentino. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros ya agradeciéndole. ¿Qué nos dicen acá? Bueno, buenas ideas, dice el señor Rodríguez, ferrocarriles argentinos por el país a todo tren. Esto lo dice Ricardo, apoyemos la iniciativa. Esperá que se me fue el mensaje. Hacía referencia, dice, apoyemos la iniciativa sin demora. Dice también, señor Rodríguez, haga llegar la necesidad de hacer sí o sí la doble vía en ruta 3. El gobernador lo va a apoyar seguro. Desde ya empezamos a trabajar y hago una sugerencia para la ruta 3, que cada localidad que esté involucrada en el paso de la ruta sean las encargadas de hacer el tramo que le corresponda. Bueno, eso económicamente es... Bueno, hay que verlo. Es una obra que está en marcha, demorada respecto de los plazos iniciales, pero lo importante es que está en marcha, está muy bien. Sí es cierto que lo del tren hay que impulsarlo sin demoras. No hay que pedirle a la comunidad que haga más de lo que ya hizo. Yo no digo que quien quiera manifestarse, hacer movilizaciones, no lo haga, está en su derecho. Pero ya se hizo eso. Ahora viene el momento en que los que tenemos responsabilidad política sepamos recoger e impulsar esa fuerza social que ha venido durante todos estos años, peleando en el buen sentido por la recuperación del tren. Es un proyecto que es posible de hacer y de tener resultados si es que las nuevas autoridades se interesan por el tema. ¿Qué es de la vida de Roberto Lavaña después de las elecciones? Sabemos que se ha reunido con Alberto. ¿Qué será después del 10 de diciembre? Bueno, hace dos días mantuvimos una reunión de trabajo, una de las tantas reuniones de trabajo con Roberto Lavaña, con Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, Eduardo Balibuca, haciendo un análisis de lo que es el escenario actual institucional, económico y de la transición de la Argentina. Yo lo vi a Lavaña preocupado porque lo que aparecía en las primeras horas después de la elección como una transición modelo, que era el presidente en ejercicio y el presidente electo dialogando muy rápidamente, se fue desvaneciendo, se fue deshilachando, y hoy hay algo así como una pretransición que preocupa porque es un tiempo que no hay que perder y que los argentinos y las argentinas necesitamos que se aproveche bien, es decir, que haya comunicación, que haya interacción, que haya armonía y que no se pierda ni un minuto después cuando asuma el nuevo gobierno. Este tipo de desdibujamiento en la relación entre quienes ganaron y quienes hoy gobiernan han llevado, por ejemplo, a que la Argentina no tenga una posición común como Estado Nacional frente a situaciones del escenario internacional como por ejemplo la situación en Bolivia. Esto no es bueno para los argentinos y para la relación de la Argentina en el mundo. Lo vi preocupado por esas dos cosas a Roberto Lavagna, un hombre que está y va a seguir estando muy activo siguiendo la agenda pública nacional y como siempre lo hizo, nunca va a negar su reflexión, su consejo, su crítica constructiva. En el diálogo que ustedes conocen con Alberto Fernández no se habló de cargos, no se hablaron de propuestas de ocupación de ningún lugar, sino se dialogó sobre la agenda de la transición, consejos o recomendaciones que Lavagna podía dar sobre la base de su experiencia y Lavagna le planteó algo que hizo públicamente también, es un momento muy propicio para cerrar capítulos de Grieta, trabajar con una mirada de concorde de unidad nacional y en ese marco a mí me parece que Lavagna va a seguir siendo un hombre comprometido con la vida pública argentina. Alejandro, no sé si queda el cordoso. La última, independientemente muy cortito. Te veía cara. ¿Cuánto tiempo durará la luna de miel con el nuevo gobierno? ¿Del pueblo con el nuevo gobierno? Bueno... ¿Qué calcula usted? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos como votantes a soportar cambios? Afortunadamente la sociedad exige más y cada vez más rápido, eso es bueno, es parte de una madurez en la cultura democrática, pero también es importante que se comprenda y yo creo que la ciudadanía argentina lo comprende muy bien, que si la dirección es correcta los resultados llevan un tiempo de elaboración y de maduración. Por eso lo importante, me parece a mí, va a ser cómo juzgue la ciudadanía la dirección en la que se orientan las políticas públicas a partir del 10 de diciembre y el modo en que se va construyendo ese tipo de decisiones. No perdamos de vista que en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, va a haber una paridad marcada, por lo tanto las leyes que se propongan discutir y aprobar van a tener que hacer el resultado del diálogo y del consenso. Alejandro, muchísimas gracias por molestarte. Gracias a ustedes. No, no, gracias a ustedes. Muy buenos días. Alejandro Topo Rodríguez, charlando con nosotros, estandilense, diputado nacional electo por consenso federal, que a partir del 10 de diciembre va a estar ocupando su banca y por supuesto desde acá lo estaremos molestando también desde lo periodístico, porque va a ser un gran referente a nivel nacional para nosotros y además ocupándose también de las cuestiones que tienen que ver con nuestro pago chico y llevándolo a esa gran caja de resonancia que es el Congreso de la Nación. Exactamente.